¡Queremos puente! Vecinos de las comunidades en Molino, Ampliación Emiliano Zapata y Emiliano Zapata bloquearon la autopista México-Puebla a la altura de la caseta vieja con la consigna, queremos nuestro puente peatonal Los manifestantes denuncian que hace varios años han insistido que se les construya un puente peatonal donde puedan transitar libremente sin riesgos pues este tiene una estructura muy frágil y temen que en algún momento se derrumbe pues el puente que existe solo es provisional, además de ser muy inseguro Nosotros venimos de la colonia de Molino donde vamos con el otro lado del Valle de Chalco, a banda de 13 zonas Lo que queremos es que entiendan que es un puente el cual tenemos un medio de transporte para nosotros y es algo de primera necesidad porque al final de cuentas hay personas que van de aquel lado por sus alimentos, vienen a trabajar vienen o se van a la escuela, de aquel lado queda el seguro hay personas adultas que lo necesitan bastante desde hace muchos años nos traen que vuelta y vuelta referente al puente cuando realmente teníamos un puente y realmente lo quitaron por la obra y así nos traen de que lo van a hacer y lo van a hacer y realmente no lo tienen hecho tenemos un puente que nada más se mueve, truena todo, tiene alambre es un medio de transporte que realmente es muy riesgoso para las personas adultas, para los niños pero realmente como tal el gobierno no se apuesta a pensar en eso Dicho puente se ha convertido en una necesidad primordial para los habitantes de las colonias afectadas ya que conecta con dos municipios, Ixtapaluca y Valle de Chalco Los vecinos también argumentan que es muy necesario el puente peatonal ya que ahí atraviesan para tener acceso al sector salud, educativo y tomar el transporte para sus trabajos a la Ciudad de México Somos de la colonia El Molino, venimos a exigir el puente de la autopista que nos afecta tanto a los del municipio de Ixtapaluca como a los municipios de Valle de Chalco somos miles de personas afectadas con este puente este puente que tenemos aquí es un puente de alto riesgo que siempre lo han reportado personas de la tercera edad, cantos señoritas se han caído del puente y nunca nos han dado solución este puente está más que remendado entonces lo que queremos es un puente, no que nos cambie en el puente exigimos el puente que tenía caseta vieja antes nosotros queremos que nos solucionen esto pero la verdad es que a nosotros nos afectan porque nosotros nos desplazamos a la Ciudad de México a trabajar Al lugar arribó el director de gobierno de Ixtapaluca así como Caminos y Puentes Federales, la Policía Estatal y Guardia Nacional Después de dialogar se resolvió la apertura de las vialidades con la condición de ser escuchadas sus demandas y llegar a un acuerdo por el gobierno municipal de Ixtapaluca Reportó Yasmin Arenas